perfecto estamos de regreso en el programa de los desvelados va a ser una noche muy interesante pero antes de que eso ocurra es importante que ustedes sepan de qué manera comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas es el 562 904 48 22 de la república mexicana 800 681 18 47 redes sociales pueden enviar sus mensajes en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados víctor camacho bueno con eso había mencionado al inicio del programa esta noche va a ser una noche muy muy especial una noche de muchas respuestas él ha vivido una experiencia extraordinaria de contacto ya desde hace muchos años atrás es autor de dos libros la respuesta precisamente así se llama y el encuentro que son dos libros que muchos de ustedes han estado buscando ya por mucho tiempo algunos lo han conseguido otros no tanto pero este bueno pues ahí están los dos libros la respuesta y el encuentro nos da muchísimo gusto saludar desde ciudad de méxico en esta noche ni más ni menos que el ingeniero pablo hansa así es desde ciudad de méxico está con nosotros en esta noche madrugada ingeniero qué tal muy buenas noches bienvenido nuevamente el programa de los desvelados cómo se encuentra hola muy buenas noches victor cómo está don pablo pues aquí trabajando echándole ganas no pues nos da muchísimo gusto tenerlo nuevamente en el programa de los velados muchos desvelados preguntando por usted preguntando por el libro así que este pues seguimos con esta experiencia extraordinaria que ha tenido usted ya por algunos años don pablo pues sí víctor fíjate que me preocupa un poco no sé como te decía yo hace un momento cómo sería posible de que pudiéramos hacer llegar libros a estas personas claro porque este es que fíjate que mandar por ejemplo a cada quien por dhl bueno sale carísimo no sí 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 lo estoy tratando de pensar a ver cómo si encuentro este manera de mandar libros a alguna persona algún amigo allá en eeuu para que desde ahí los pueda distribuir o sepan dónde conseguirlos pero principalmente con alguna distribuidora que los pueda mandar a diferentes lugares para que les sea más fácil cierto sí pues cuando tenga yo esta información y que logre conseguir algo inmediatamente yo te aviso para que todo el mundo pueda saberlo si todo el mundo pueda tener el libro de la respuesta que pues tanta tantos desvelados han preguntado por su libro ingeniero pero este como muchos desvelados se han unido al programa en los últimos meses pues brevemente si podría platicarnos la experiencia yo sé que es bien amplia nos ha tomado casi dos programas en platicar la experiencia pero pues así en en largos pasos en este en muy muy breve sí 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 a ver así que ponerlos al corriente estamos hablando que usted vivió la experiencia en 1989 no quieres que te haga una reseña rápida sí sí para que los desvelados que pues es la primera vez que lo escuchen más o menos sepan cómo está el asunto para que sepan de qué se trata sí 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 bueno mira este en la el asunto está así víctor yo este como te había platicado viajó mucho acá en méxico ajá y en en este en esa ocasión yo venía de querétaro la ciudad de querétaro en automóviles salí de querétaro al caer la tarde y en la carretera pues te vio vio un momento en que iba yo estar en una parte todavía había luz estaba bastante claro todavía y apareció claramente en frente de mí como cuando ves pasar un avión pero en una nave y bastante baja muy cerca se puede decir al grado de que se podía ver como una pantalla de luz no grande sí y pasó dio la vuelta y empezó a descender yo me quedé asorado la vi bajar hasta que fue a detenerse atrás de unos árboles pero bajó hasta hasta el suelo para cuando la nave bajó al suelo y ya me había detenido a la orilla de la carretera y estaba pues este expectativa de expectativa porque no podía creer lo que estaba viendo tan 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 impresionante no era lo veía lo vi casi como cuando estás en un campo de televisión viendo aterrizar a los aviones entonces este primero pensé esperar ver si pasaba otro carro para para que llamar a las personas que fueran conmigo a ver qué era aquello pero no venía en ese momento ningún vehículo y y de repente me asaltó el pensamiento que podía de repente despegar e irse y me hubiera yo quedado con las ganas de ver qué era entonces ya no me aguanté más y fui a verlo sí entonces fue cuando este dejé mi coche allá a un lado lo más cerca que pude me acerqué y encontré que si realmente estaba en la nave entonces ese fue el principio el principio del contacto porque de momento yo pensaba que era una nave que pertenecía a algún país que pensaba tripulada por terrícolas que era norteamericana alemana rusa china qué sé yo claro pero este pues no la nave estaba ahí para mí no no sería nada estuve incluso pensando hacer primero traté de acercarme directamente a casi casi a tocarles no para ver de qué se trataba realmente te digo mucha gente dice que por qué no me asusté o alguna cosa pero yo no veía ningún motivo para 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 susto no se veía nada grave y pues era más la curiosidad entonces me fui acercando pero había estaba rodeada por un campo magnético y no podía acercarme más entonces me retiré y estuve ahí mucho rato y pues pensando cosas y todo lo que tú quieras y como vi que no pasaba nada pues yo ya me iba retirar y cuando ya me iba encontré que había otro otra una camioneta junto a mi coche y entonces este regresé buscando al chofer dije fue o es el dueño del lugar o también vio algo sí y fue con un percaté de que esté una persona estaba subiendo la nave y era una mujer cuando esta mujer entonces la nave abrió una una puerta así como de compuerta que tiene escalones de arriba abajo y salió una persona haz de cuenta un norteamericano un alemán una cosa así un hombre alto delgado rubio a la puerta y la que iba llegando era una mujer y subió entró a la nave este cerraron nuevamente la puerta ya para entonces ya estaba oscureciendo estaba ya bastante un poco más oscuro y este y cerraron la puerta y luego después abrieron las ventanillas se abrieron unas ventanillas de la parte superior y se asombraron ellos por las ventanillas y al verlos era tan mi asombro y sin automáticamente yo los saludé con el brazo porque si nos estábamos viendo estaba yo aproximadamente a unos 35 40 metros de la nave ajá imagínate y la nave estaba grande tenía aproximadamente unos 15 metros de diámetro y la altura era como de 7 metros ya que nos veíamos perfectamente claro de las ventanillas a mí de mí a ellos ajá y me saludaron me contestaron en saludo entonces después de eso pasó un rato más cerraron las ventanillas este encendieron ya todo estaba oscuro abajo encendieron la luz de la nave nuevamente una luz tremenda ajá y este la nave estaba flotando primero estaba parada sobre unos un tripié ajá pero después ya cuando encendieron la luz me di cuenta que estaba flotando y poco a poco se elevó y se se perdió increíble se convirtió una estrellita y desapareció sí entonces si ya me sentí muy nervioso y me fui porque estaba ahí solo en medio del campo ahí estaba oscuro ajá y me fui todo el camino de regreso este viene presintiendo que había un contacto telepático con ellos porque se arrepentían palabras se arrepentían frases hasta que llegó un momento en que me di cuenta que en efecto estaban estaban este enviando un mensaje pasarme mentalmente frases como si no le digas a nadie que nos viste guarda confidencialidad en esto si de veras quieres contactar con nosotros etcétera no sí para acá para para esto todo esto pues que ahorita te lo estoy contando una gran verdad sí 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 nada más es un repaso así fue como empezó la cosa claro después este pasó la otra sorpresa es que yo realmente me manejo de decirle comentarlo en familia alguien porque se van a pensar que estoy inventando lo que estoy loco claro pero este cual no sería mi sorpresa que a la semana siguiente me hablaron por teléfono a mi oficina y éste se identifica me dice que ha recibido yo bueno me quedé de una pieza y entonces la llamada fue para decirme que estaban dispuestos a aceptar mi ofrecimiento de amistad había yo hecho mentalmente o sea que hubo una una captación completa de todo lo que yo les estuve transmitiendo yo pues lo hacía prácticamente pues jugando no porque yo no podía imaginarme que realmente lo fueran a recibir pero si lo recibieron me dice que estaban dispuestos a aceptar esa amistad y que para ello me daban una cita y me citaron para el sábado siguiente en un en un restaurante muy conocido aquí en méxico que se llama wings ajá y este y ahí quedamos de vernos no pues bueno para como tengo que ir muy a prisa me voy rápidamente a la entrevista a la cita con ellos llegué temprano ya ellos estaban ahí y hace cuenta que me estaba yo entrevistando con una pareja de norteamericanos o de franceses o algo así él estaba vestido de traje perfectamente como cualquier ejecutivo y ella como una turista pero una mujer bella te aparentaba aproximadamente unos 25 28 años y él aparentaba tener unos 30 30 y tantos años pero después supe que tenían muchísimos años más pero ellos no envejecen como nosotros sino que este crecen desde niños van van evolucionando van cambiando hasta que llegan a la madurez y ahí se mantienen con poca diferencia hasta que mueren entonces estas gentes con las que yo me entrevisté yo al principio todavía no sabía estaba descontrolado porque te digo el aspecto de ellos era perfectamente humano con algunos pequeños rasgos de extranjerismo sí pero hablaban el además me hablaban el español en perfecto perfecto español sin acento se notaba un pequeño acento como de francés alemán o algo así no pero hablaban perfectamente el español yo todavía pensaba que eran de aquí entonces ya cuando nos sentamos a platicar y todo sí y este la la dama se excusó y se fue me dejó ahí con el comandante que es rael que es rael verdad y estuve yo ya platicando con él mira yo como ya sabía de qué se trataba sí no sabía si era cierto o no pero yo iba preparado con una lista de preguntas tremenda me imagino les voy a preguntar todo esto cuando él se dio cuenta de eso porque saqué mi libreta y hasta se rió de mí y me dijo mira déjame decirte una cosa hay muchas cosas que tú me vas a preguntar y que yo quizá según la pregunta que me hagas algunas no te las voy a poder contestar unas porque no lo entenderías y otras porque no me está permitido hacerlo ok pero te voy a contestar tantas otras que ni siquiera vas a notar la diferencia incluso muchas que ni siquiera se te están ocurriendo en este momento entonces me dijo pero una cosa te vuelvo a repetir nuestro contacto tiene que ser absolutamente confidencial tú no puedes comentarlo con nadie porque pues no nos dejarían estar a gusto como tenemos que vernos si es que establecemos esto bien vamos a vernos muchas veces mucho tiempo y te vamos a enseñar muchas cosas porque te vamos a encomendar una misión entonces este seguimos platicando y cuál no sería mi sorpresa que en una de las veces que él estaba diciéndome cosas que yo estaba anotando cuando de repente volteé a verlo él no estaba hablando él tenía los labios estaba con una especie de sonrisa nada más con los labios juntos y yo lo seguía oyendo como si estuviera hablando no me di cuenta a qué horas dejó de hablar sonoramente si yo este mentalmente telepáticamente y entonces cuando vio mi asombro me dijo sí exactamente telepatía y la vamos a practicar y tú la vas a aprender y lo que yo pensaba decirle me lo contestaba o sea captando exactamente lo que yo lo que yo pensaba bueno entonces sí ya no me ocupo duda que estaba tratando con personas extraordinarias claro todavía no sabía si de veras eran o no extraterrestres pero pero sí ya yo vi que que no eran no era una persona normal ajá y luego después con lo que seguimos platicando y lo que me empezó a decir pues ya ya me fui dando cuenta poco a poco de que de que sí estaba yo teniendo la sorpresa de tratar verdaderamente con seres que venían del espacio ok todas las preguntas que yo le hacía a todas tenía una contestación perfectamente lógica y cuerda ajá y racional y además este con con un conocimiento que se veía que tenía pero fantástico de todo ¿no? ¿cuánto duró? ¿cuánto duró esta plática con él en esa ocasión? me convenció de que estaba yo tratando con seres así y me fue me fue entrando una confianza y un gusto ajá porque este me fue explicando todo y entonces me di cuenta que verdaderamente sí sabía muchísimo más que nosotros claro es más fíjate que yo le dije bueno pero necesitas darme una prueba porque nadie me va a creer ¿no? sí 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 imagínese yo estoy teniendo este contacto y que dice mira ¿qué quieres que te dé? todo mundo pide una cosa sólida esto no se puede fabricar en la tierra y pueden investigar que ese material no se conoce etcétera dice pero pues eso no te va a servir de nada porque ¿quién va a saber si estás diciendo la verdad? se necesitaría que la gente de un laboratorio como el de la NASA o como otro te avalara y dijera sí esto realmente es una cosa extraterrestre y para que tú lo lleves a un laboratorio de esos y que te hagan caso ¿sabes qué? te lo van a desaparecer y vas a quedar en ridículo nadie te va a apoyar no te van a creer te voy a dar algo que no te puede negar nadie y le digo ¿pero qué es? me dice conocimientos los conocimientos que te vamos a dar son conocimientos que rebasan los límites de lo que ustedes conocen aquí en su civilización y eso sí es algo que nadie te va a poder recusar porque te vamos a dar conocimientos de varias materias que sería imposible que tú hubieras podido tener porque además son conocimientos que no están completamente dominados sobre la tierra y así fue como empezó todo ya te podrás imaginar cada vez mi interés iba creciendo total que empezamos, terminó la entrevista, estuvimos casi tres horas o cuatro horas platicando y luego después ya se despidió y me dijo que ellos volverían a contactarme y así fue como estuvimos repitiendo nuestras entrevistas en diferentes lugares y después como yo viajo mucho ellos me decían sabes que lo mejor va a ser que siempre cuando salgas de viaje nos avisas y nos vamos a ver en donde estés entonces yo iba a Guadalajara, a Monterrey, a Mérida, a todos lados y hacíamos un contacto y cuando yo terminaba mi trabajo en ese lugar me reunía con ellos ellos llegaban generalmente sí muchas veces incluso una vez me llevaron hasta el aeropuerto quedamos de vernos en el aeropuerto ahí platicábamos amplio y tendido porque llegaba yo antes, mucho antes de la hora de salir a mi vuelo todo ese tiempo lo dedicábamos a platicar nos veíamos en muy diferentes lugares porque ellos, para ellos era la cosa más sencilla llegaban en la nave y luego después llegó el día en que me dijeron que iba yo a hacer un viaje con ellos que fue en Hermosillo para mí comenzó en Hermosillo porque allá fueron a recogerme y luego después de ahí me llevaron a otro planeta imagínate me llevaron a otro planeta no, no, no no puedo imaginármelo me gustaría imaginármelo pero cuando recuerdo todo lo que sucedió que con todo detalle está ahí en el libro de la respuesta bueno, es maravilloso es lo que le quiero preguntar toda esta información está en el libro de la respuesta todo eso con todo detalle lo que te estoy platicando está en el libro de la respuesta de la respuesta y por qué poco a poco junto con el libro es decir, en el libro están en las pláticas cómo íbamos adentrándonos poco a poco en diferentes temas que van desde la física la química la mecánica la mecánica cuántica el origen de la materia este y luego cómo funciona el cuerpo humano cómo funciona nuestra mente hasta que me llevaron al punto decirme y ahora la cosa es lo más importante que lo que debes tú de saber es que ustedes nosotros y ustedes todos los que somos humanos porque nosotros también somos seres humanos este somos una verdadera dualidad porque somos el espíritu y somos el cuerpo físico que es nuestro vehículo de evolución ellos se llamaron humanos también son humanos porque son de carne y hueso fíjate que pueden tener relaciones este con una terrícola un varón pueden tener hijos de hecho los tienen o sea un hibridismo no algo así los hijos se llaman mutantes y la diferencia que tienen es que comienzan a tener el cambio mental la diferencia física entre ellos y nosotros radica en el desarrollo cerebral básicamente pero la diferencia importante es en su desarrollo espiritual son gentes mucho más evolucionadas que nosotros y precisamente por esa mayor evolución pueden captar energías que nosotros ni siquiera conocemos todavía están llegando pero no las podemos captar y se desarrolla y se desarrolla el cerebro fíjate que nosotros físicamente este funcionamos con aproximadamente un 12% de nuestra capacidad instalada pudiéramos decir si sin embargo ellos pueden aprovecharla toda esa es la básica diferencia física que hay la capacidad intelectual casi nada casi nada nada más es una cosa tremenda por eso es que lo que para nosotros Albert Einstein apenas comprendía ellos lo tienen digamos en gente como los estudiantes de colegio una cosa así de ahí para arriba así que ya se puede imaginar por qué tienen tanto adelanto y por qué además hay otra cosa que es muy importante fíjate que nosotros estamos atrapados aquí en el planeta tierra y esto lo explico perfectamente en los dos libros tanto en la respuesta como en el nuevo libro que mira este nuevo libro prácticamente bueno yo soy el canal yo soy el que lo dice pero el 80% de todo y aparte de las partes que yo tengo que decir para hablar en explicarle a la gente de qué se trata pero las enseñanzas y los temas principales de todo lo que se trata es de ellos este libro no es mío yo estoy haciendo caravana con sombrero ajeno porque realmente el libro es de ellos por este libro es porque usted está recibiendo esa comunicación con ellos yo estuve recibiendo esa comunicación me lo fueron guiando me corregían me cambiaban me decían no, no entendiste es de este modo hasta que hasta que la cosa quedaba como ellos quisieron ajá en este nuevo libro es donde se está explicando todo lo que quedó pendiente sobre todo en lo espiritual en el en el libro de la respuesta el libro de la respuesta es un libro de como te diré como la prueba pues del contacto que todavía ni siquiera lo acaban de comprender todos en la tierra ajá una cosa muy importante que ellos me explicaron es que para poder hacer ese contacto está prohibido ahorita que los extraterrestres y fíjate que hay extraterrestres de una cantidad que no tienes ni idea de planetas de otras constelaciones que llegan ajá pero los que están controlando esta zona que son los que tienen la responsabilidad de lo que es la zona del planeta tierra o sea de aquí del sistema solar son los de Pleiades ok los Pleiadeanos también aquí en esta misma zona hay de los Arturianos y de y de otros otros lugares pero ellos son los que dicen lo que se tiene que hacer ajá entonces cuando un cuando un planeta digo una humanidad está a punto de un cambio como el que estamos nosotros ajá porque es un cambio de era este no se permite el contacto extraterrestre abierto entonces ellos como se dieron cuenta siempre desde allá desde su planeta en las Pleiades ajá que nosotros estábamos en un peligro grave ahora sí que por amor porque imagínate a miles de 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 años años luz ajá y se preocuparon por nosotros como sus hermanos ajá y dieron la autorización especial que se les diera de venir a hacer un contacto como el que hicieron conmigo para tener contacto con una persona a la cual le pudieran contestar todas las preguntas y explicarle todo para que lo extendiera entre todos los hermanos porque no podían hacer un contacto ni con científicos ni con los gobernantes ni con autoridades por decir así eclesiásticas de ninguna religión ni mucho menos tenía que ser con una persona ahora sí que común y corriente ¿no? ahora hay más personas que tienen este contacto también así como usted o nada más fue directamente con usted yo sé ellos ellos tenían dieron ciertos lineamientos de los tipos de contactos limitados que podían hacer con diferentes personas y de hecho lo deben haber hecho con muchísimas personas porque todo el tiempo que no estuvieron en contacto conmigo estuvieron en contacto con diferentes personas en diferentes lugares del mundo pero solamente tenían permiso hasta donde yo me he dado cuenta de uno que fuera totalmente abierto que fue el que tuvieron conmigo con usted don Pablo entonces porque ya vine y contestaron te digo no solo todo lo que pregunté prácticamente sino muchas cosas que ni siquiera se me ocurría me dicen fíjese que muchos desvelados me habían pedido de que pues sí es interesante la información que da pero quieren platicar con usted quieren preguntarle entonces ¿qué le parece si abrimos las líneas por si hay desvelados que tengan alguna pregunta o comentario pues de la experiencia o todo eso que imagínense desvelados pues hay la oportunidad de que pregunten a don Pablo Hansel autor del libro La Respuesta pues cualquier pregunta que usted tenga porque imagino que así fue con ese ánimo a ellos a preguntar decir oye pues ¿por qué es esto? ¿por qué es el otro? ¿por qué sucede esto? no sé me imagino que hubo yo lo entiendo perfectamente y precisamente para eso por eso el libro se llama La Respuesta porque es para tener la respuesta para todos una respuesta lógica y verdadera de todo lo que siempre nos ha atormentado sobre la cosa que no sabemos a quién preguntarle ni hay nadie que nos explique todas las cosas extraterrestres y del espacio y del universo claro imagínense usted y bueno más si se tiene un contacto directo con estos con estas personas pues hasta la fecha ¿no? ¿no es así don Pablo? es más yo le encargué yo le encargué algo que les preguntara no sé si lo hizo le dije que si pero ya me contestó con lo que dijo en el segmento anterior yo le había encargado que les preguntara a ver si un día ellos podrían llamar al programa y platicar con ellos en el programa de los desvelados ah no yo te contesté fíjate que tiene es decir es un permiso especial que se consiguió para el contacto no podía ser un no porque fíjate si se ponen digamos que tú podrías decir aquí tengo a un extraterrestre que nos va a contestar directamente y todo si sería ya hacerlo abiertamente sería un contacto abierto es lo que no es lo que tienen prohibido ¿sabes por qué? yo les pregunté bueno ¿cuál es la razón? dice porque están ustedes se les ha acabado el tiempo que han tenido para evolucionar y para poder cambiar a ser como nosotros porque el siguiente paso evolutivo es para ser como ellos ellos llaman a nosotros hombres y ellos en un nivel un poquito superior se llama super hombres que quiere decir el hombre que ha superado ya las limitaciones que nosotros tenemos y que está consciente de su ser espiritual y que vive esa vida en simbiosis del espíritu y el cuerpo humano para poder evolucionar ¿ves? esa es la diferencia básicamente por los seres como nosotros que no hemos llegado a desarrollarnos como ellos pero que a través de la historia ya tenemos evolucionado casi desde signos hasta seres humanos y ya ahorita nos toca el siguiente paso evolutivo que es cambiar a ser como ellos que podamos desarrollar toda nuestra capacidad mental y tener contacto espiritual y podemos tener el contacto telepático entre nosotros y todas las cosas que ellos hacen ¿ves? desarrollar eso precisamente por ese cambio que va a haber no hay la autorización de la confederación interplanetaria y intergaláctica de que se haga abierto porque es un mérito que debe de ser de la propia humanidad no se vale ahora sí que mano negra ¿no? sin embargo como una ayuda especial por lo atrasados que estábamos en conocimientos de esto se permitió que ellos vinieran a buscar una persona y que hicieran el contacto que tuvieron conmigo acá los desvelados también están listos ingeniero ¿qué le parece si abrimos líneas telefónicas para platicar con ellos? y precisamente tenemos a José desde Alburquerque Nuevo México a José muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados el ingeniero Pablo Hanzer te escucha también muy buenas noches a los dos mi comentario es muy breve ante eso que el tema que están tocando definitivamente no hay tal cosa no hay extraterrestre nadie lo ha visto mucha gente es pura fantasía yo creo que es pura fantasía de ellos yo pensé que estaba loco yo pero hay gente más loca que yo todavía oye José ¿y cómo te puede constar a ti que nadie los ha visto? no, no creo que ni la gente de ciencia científica han visto nada que están tocando el astronauta tocando el espacio nunca han visto nada una cosa me basa en esto me basa yo tienen que hay vida en otro planeta voy a poner por ejemplo esto el planeta como la tierra que está a esta distancia del sol si la planeta más lejos serían muy fríos la planeta más cerca de la tierra que sería el Marte sería muy caliente es que no hay tal cosa no hay vida en otro planeta entonces si hubiera habido cuando se han dado cuenta tanto que han andado el gobierno de la NASA y todo y no creo que tal cosa bueno pues don Pablo ¿qué piensa y qué les puede decir a las personas así como José por ese pensamiento? lo que le digo es que él está pensando en un planeta de giro del sistema solar los planetas están en otras constelaciones en otros sistemas solares en otras estrellas por eso hace rato yo te decía que nosotros los seres humanos estamos encarcelados en nuestro planeta porque no tenemos la posibilidad de viajar a esos otros planetas porque no tenemos la tecnología las distancias son increíbles y todo esto te digo está explicado tanto en el libro de la respuesta como en el nuevo que es el encuentro donde les explico dónde están los otros planetas donde vienen de dónde vienen a visitarnos y todas estas cosas que son muy difíciles realmente porque no hay aquí nadie que te lo enseñe es una cosa que tiene que decirnos de fuera porque aquí no te lo pueden enseñar porque no lo saben ahora lo que decía el señor con todo respeto que dice que nadie se ha visto bueno yo no te puedo hablar de otras gentes más que te puedo hablar de mí que no solo los vi y estuve con ellos y me llevaron al otro planeta pero en este nuevo libro te estoy dando una vista impresionante de todas las personas con quienes han tenido contacto y que son puras personas que todo mundo conocemos te estoy hablando de los astronautas de los norteamericanos y de los rusos y te estoy dando hasta los nombres de todas las personas con las cuales ellos tuvieron se dejaron ver para que los otros tuvieran la conciencia del contacto que la NASA lo niegue es otra cosa y esta información se la dieron ellos que ellos habían hecho contacto con estas personas nos hemos hemos permitido que nos vean fulano sutano mengano y perengano en la misión tal en la misión tal de todas y te doy con detalle y te doy los nombres de ellos interesante eso pues José gracias por llamarnos desde Alburquerque y bueno tienes todo tu derecho de creer o pensar lo que tú quieras el programa en sí pues no estamos por así que les pasamos la información sí claro ya cada quien agarra lo que quiera cada quien tiene que analizarla con su propio criterio y conocimiento claro que sí bueno seguimos platicando con los desvelados tenemos a Tomás en la ciudad de Modesto en California Tomás que tal muy buenas noches buenas noches bienvenido Tomás y te escucha el ingeniero Pablo Hanser pues un saludo para todos y gracias por atender a mi llamado sí te escuchamos yo tengo una una pregunta hace días bueno más bien hace tiempo salió una niña en la televisión aquí que supuestamente ella tiene contacto extraterrestre con estas personas ajá le dieron una como tipo un plano para que viera ella en de dónde vienen estas personas de qué constelación vienen y le dieron unas coordenadas o o freeways o carreteras que pueden viajar por el espacio pero la niña tiene como unos 13 años y dicen que la niña está loca y si nos están dando y esta niña dónde se encuentra esta niña en México en la Ciudad de México ok en la Ciudad de México bueno pues sí sería interesante si me pueden conseguir datos para que yo la busque hable con ella y a lo mejor tiene información muy importante a lo mejor por algún motivo la escogieron y sí le pasaron informes que puedan ser muy importantes para todos no tienes más datos de ella Tomás aparte de lo que miraste en la tele porque la verdad digo yo yo la miré en Despierta América ellos la pasaron y decía la niña que le hicieron este muchos exámenes psicológicos porque querían que creen que puede que quiere hacer este famosa y todo eso y la niña todos pues le encontraron muy bien muy anormal muy centrada en lo que está diciendo y pues yo digo que si están dando este tipo de coordenadas es porque ellos creen que nosotros ya podemos viajar a donde están ellos a las constelaciones donde ellos viven mira no poder viajar no podemos por las distancias es absolutamente imposible no tenemos los elementos para hacerlo pero las coordenadas que ellos nos puedan dar si es que son cierto si nos pueden dar por lo menos para que la gente se dé cuenta de que el contacto de esta niña pudo haber sido cierto alguien pudo de los muchos puntos de contacto que ellos han hecho para dejar como quien dice pruebas de la existencia de la verdad de que si existen que es lo que yo estoy dándoles ahora en el nuevo libro todos los lugares donde se han presentado y que han hecho para que la gente quede totalmente fuera de discusión este puede ser cierto si me pasan los datos de donde está esa niña y todo porque aquí en México no se ha sabido nada de ello pues yo creo que vamos a por ejemplo hay un periodista que cuando alguien aparece por cualquier lugar que tenga algo luego lo va a entrevistar y trata de ver y todo y no se ha sabido nada yo no he sabido nada de esa niña pero si puede ser cierto con mucho gusto me ofrezco a investigarlo a buscarla gracias Tomás por llamarnos desde Modesto y si sería bueno vamos a buscar información en ese programa ahora esto no será parte del hibridismo que pudiera haber entre extraterrestres y terrestres don Pablo estos niños sí definitivamente que sí puede ser que de repente traigan esa información todos esos que llaman los niños índigo ajá son los niños que ya han nacido en esta época y que ya tienen la suficiente evolución y que son los que van a ser los primeros para empezar a poblar el mundo con gente de capacidad superior para llevarnos a la era a la nueva era del super hombre bueno pues seguimos platicando con nuestros desvelados don Pablo nada más les pedimos a los velados de que sean breves y directos en su pregunta comentario y de igual manera este don Pablo breve y directo en su respuesta claro ok tenemos a Nelson en la ciudad de Hollywood aquí en California vamos a saludarle Nelson que tal buenas noches por aquí buenas noches muy buenas noches Víctor y antes que nada quiero felicitarte por el programa gracias Nelson es muy buenísimo yo soy un filo oyente tuyo gracias ya te conocí ya te saludé ándale estuve contigo en el AR51 hace unos cuantos años recuerda cuando nos quedó el autobús en Ontario si 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 ahí andabas tengo fotos ahora voy a mi pregunta viene esta es mi pregunta como uno puede alcanzar un poder de concentración así como el lo que está hablando el señor para poder sostener una comunicación vía telepática porque a mí me pasa esto yo experimenté ponerme en meditación me senté relajé mi mente mi cuerpo y traté la manera de concentrarme me olvidé de todo sonido y todo pero llegué a un punto en el cual sentí flotar mi cuerpo y eso me dio miedo ahora esta es la otra pregunta yo padezco de choques eléctricos en mi cuerpo son como dos polos opuestos en cualquier parte de mi cuerpo a veces en los brazos en el cuerpo en los pies y cuando me puse a hacer eso estos choques eléctricos se me incrementaron bien feo entonces aquí se deberá todo eso ok y don Pablo si escuchó si si escuché bueno mira este cuando él dice que comienza a elevarse que siente como comienza a elevarse si es precisamente cuando verdaderamente está entrando en en una relajación de su cuerpo y es cuando su mente pero el chiste es que debe mantener la mente siempre totalmente despierta una cosa es relajar el cuerpo para permitir que la mente trabaje pero hay que mantenerse despierto y no debe tener miedo no debe dormirse es cuando se siente como que se va a caer simplemente estar con plena conciencia pero en absoluto tranquilidad y proyectando su mente para ver que recibe o o mandando sus pensamientos despesamente dirigidos a algo ok y lo puede lograr entonces simplemente perderle el miedo a ese en ese momento en ese momento sí y el miedo pues es lo que nos evita hacer muchas cosas también ¿no don Pablo? sí así es el miedo gracias Nelson por llamarnos y qué bueno que estás de la concentración sí 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 tenemos a a Juan que está en la ciudad de Long Beach vamos a saludarle Juan ¿qué tal? buenas noches hola muy buenas noches Víctor ¿qué tal Juan? buenas noches don Pablo mi pregunta mi pregunta es ¿pudiera haber alguna posibilidad de de poder ir al planeta de estos de estos seres terrestres? solamente si ellos se llevan porque incluso ellos reciben ayuda de otros que son de un nivel superior a ellos para las teletransportaciones es una cosa muy complicada muy difícil yo te invito a que por favor en cuanto puedas leas mi libro el de la respuesta y después el nuevo porque ahí te explico perfectamente la dificultad ok entonces ya no es nada sencillo eso don Pablo no definitivamente nosotros no lo podemos hacer ok se los explico con todo detalle perfecto ingeniero tengo que hacer la pausa nuevamente ahorita regresamos para seguir platicando con usted y toda nuestra gente en esta noche en el único original programa de los desvelados con esta noche Gracias.